El próximo 9 de julio se realizará la tradicional Cumbre Huachaca y una de sus actividades centrales, la coronación de la reina ya cuenta con tres jóvenes y bellas candidatas inscritas en la carrera por ser la soberana de los compibas quillotanos. Ya se presentó Javiera Santelices Hurtado y Aní Nosca Guzmán Coronado, quienes ya expusieron su deseo de quedarse con la corona. ¡Gracias!